Josué ¿Ah? ¿Tú viste esta noticia? Van a cerrar todas las escuelas y ahora los papás van a tener que hacer homeschooling Esa rayo pues Para eso hay que prepararse Tú sabes que para la escuela no se puede ir ahora mismo y yo les tengo que dar las clases Así que esto lo vamos a hacer facilito Rápido, sencillo Tú imagínate que yo soy tu maestro y pon atención y haz lo que tienes que hacer y acabamos pronto ¿Está bien? Ok Vamos a empezar con la clase de español En la clase de español te están enseñando los acentos es decir la fuerza de pronunciación en la palabra avión 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 ¿Dónde está el acento? es decir ¿Dónde se encuentra la fuerza de pronunciación como avión? Estoy hablando No me digas que tú eres de los nenes que se sienta atrás para no participar porque yo no me quiero imaginar ¿Dónde está la fuerza de pronunciación avión? en avión en avión ¿Dónde está la fuerza de pronunciación? avión vamos a ver si así lo entiendes avión el no va a hablar el no va a hablar el no va a hablar el no me va a hacer caso esto es lo mismo que tú le haces a los maestros no le haces caso le estás dando plaza y tú no le haces caso le pones a hablar con los amiguitos tuyos no le haces caso yo no sé cómo los maestros aguantan tanto yo espero que esta chanclita te aclare la memoria en este momento vamos a comenzar la clase de matemática y hoy vamos a estar trabajando con restar vamos a restar es decir a quitar no a sumar que es añadir sino a restar que es quitar yo tengo aquí tres uvas aquí tres uvas una dos tres uvas si yo de las tres uvas me como una uva cuantas uvas me han de quedar sencillo tengo tres me como una cuantas quedan cuantas quedan adrién si yo tengo tres uvas y me como una cuantas me quedan tengo tres mira 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 tengo tres tengo tres me como una me lo comí me lo comí cuantas me quedan no 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 dos uno dos tres cuatro cinco vamos 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 más rápido más rápido eso es 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 yo te dejo a ti leyendo y tú te pones a ver televisión así no se puede bregar adrién así no se puede bregar no se puede bregar todo chiquen galina jen la dispensible un mapén invitada windows puertas toá maestra tiche piso hasta que estoy confundido Miren, así es como se graba esto